...de las válidas para el juego de 5 y 6 en sus puestos, la emoción en su más alto nivel, se dio la partida en la primera válida, retraso para Soy de Mariana, quedó a 8 cuerpos de la puntera, Lady Mía por la parte interior trata de dominar la carrera, Migoyita se acomoda por dentro en el segundo, Casandra viene acercándose bastante bien y Andrea corre ahora en el cuarto lugar, en el quinto Cuñiña Pegaso, luego corre la yegua Italian Music, también se mete en Maizui Lilia, posteriormente la yegua Falconia Soy de Mariana Sierra, está Lady Mía ahora presiona por la parte interior la número 1 Migoyita, Migoyita se viene a la delantera, ...mientras que también trata de acercarse bastante Casandra por la baranda, corre en el tercero, Lady Mía y la yegua Migoyita en lucha por el primer lugar, se abren un tanto y aprovecha Casandra por la parte interior para tratar de igualarlas cuando entraron ya a la recta final, las 3 en decisión, también trata de Cuñiña Pegaso avanzar por dentro, corre en el cuarto, dominando Migoyita, Lady Mía por la parte de afuera contra Migoyita, Migoyita en la delantera, Lady Mía corre en el segundo puesto, Casandra viene para el tercero, Neftis del Valle corre en el cuarto, en la primera válida, ya se perfila ganadora, esta es la ganadora en la primera del 5 y 6, trofeo Díaz del Economista, les ganó Migoyita con Capriles en el segundo, Lady Mía, en el tercero Neftis del Valle, en el cuarto Casandra, en el quinto Cuñiña Pegaso, en el sexto lugar está arribando Falconia, luego arriban en las siguientes posiciones, Maizui y Lilia, posteriormente están... Gracias por ver el video.